¡Oh, no! ¡Oh, no! Esto es de retroceder, ¿no? Es que había uno que había que pillar unas tablas y ponerlo en unos raíles. Eso era un poco un coñazo. A ver. Facilito. Ya basta. Vale. Hay que ir allí. Pillo esto de volante. Y habría que pillar pues eso. Esto de aquí. Con una vale, ¿no? Supongo. Ahí está. Facilito. Me lo pongo esto aquí. Y vamos que nos vamos. ¿Os habéis fijado que en los santuarios hay energía infinita? No necesitas pilas. Pero luego en el exterior, ¿sí? Curioso. No necesitas pilas. 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 ¡Gracias!